¿Estos antipiréticos que bajan la fiebre o es mejor que el niño, digamos, continúe con este proceso febril, observarlo? ¿Qué es lo recomendable ahí? Lo recomendable en este caso siempre es acudir a una consejería profesional. ¿Por qué? Porque una fiebre puede simplemente esconder el proceso de dentición, la salida de los dientes. Y la gente dice, no te preocupes que es por los dientecitos. Pero la fiebre puede esconder enfermedades tan graves como puede ser una neumonía o una enfermedad viral, etc. Por lo tanto, siempre es importante una ayuda profesional. Queremos darnos las que sabemos mucho, ¿no? De temas médicos. Por eso recordar, por eso recordar que hay una especialidad para cada cosa, incluso dentro de la medicina, que es una carrera tan larga, tan sacrificada también, hay incluso especialidades, ¿no? Para cada... Y por eso también nuestra labor es evitar convertir estos bloques en un consultorio médico. Por supuesto. Más bien, nuestro objetivo es convertir estos bloques de conocimiento médico en un espacio de prevención. Exacto. De alerta. No de alarma, de alerta. De alerta. De alerta, para que tú estés preparado y sepas qué hacer. Así es. Bueno, nos tenemos que ir a un corte y al regresar vamos a hablar de nuestra cultura, de nuestro querido Perú. Y es que, como te comenté al inicio del programa, está de regreso nuestra querida momia Juanita, pues que salió de paseo, ¿no? Por muchas partes estaba exigida. Se fue al mundo. Así es, en muchas partes del mundo. Así que nada, vamos a hablar sobre este tema ahora, luego del corte. Gracias.